Frente Cumbiero en el Ibis. Pues sí, pues sí, pues sí. Estamos aquí desde el Ibis, Bogotá, al lado del Museo Nacional con el Frente Cumbiero soltando esto. ¡Vamos, Pedrito! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.